Lunes 30 de enero del 2012, 6 a.m., día nublado y lluvioso, con el corazón destrozado. Yo, sola en casa, he decidido dejarte. Adiós. Lunes 30 de enero del 2012, 6 a.m., día nublado y lluvioso, con el corazón destrozado. Con otro querer, avísame. Mejor dímelo, si te vas a ir, con otro querer, avísame. No quiero enterarme de otras pocas, ay, 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 no, no. Se burlarán todos mis amigos. No quiero enterarme de otras pocas, ay, 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 no, no. Se burlarán todos mis amigos. ¿Qué habrás creído? ¿Qué habrás pensado? Que yo te voy a azogar. Si para ti hay otro amor, para mí hay otra mejor. ¿Qué habrás creído? ¿Qué habrás pensado? Que yo te voy a azogar. Si para ti hay otro amor, para mí hay otra mejor. Poli Calcio Siguero y María Mamani de Siguero. Fabián Quispe y Lola Flores de Quispe. Víctor Buscabaita y Lidia Alucinda de Buscabaita. Enrique Quispe y Lidia Huanca de Quispe. ¡Gracias, compadres! ¡No no quieren valero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Somos Valeno! Mejor dímelo, si te vas a ir, con otro querer, avísame. Mejor dímelo, si te vas a ir, con otro querer, avísame. No quiero enterarme de otras bocas, ay, 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 no, no. Se burlarán todos mis amigos. No quiero enterarme de otras bocas, ay, 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 no, no. Se burlarán todos mis amigos. ¿Qué habrás creído? ¿Qué habrás pensado? Que yo te voy a rogar. Si para ti hay otro amor, para mí hay otra mejor. ¿Qué habrás creído? ¿Qué habrás pensado? Que yo te voy a rogar. Si para ti hay otro amor, para mí hay otra mejor. ¿Qué habrás creído? ¿Qué habrás pensado? Que yo te voy a rogar. Si para ti hay otro amor, para mí hay otra mejor. P�assa. No quiero CRK. ¿Qué habrás pensado? UR Soldier. tsunami.